Voy a ver el tema de herramientas de logística de exportación. En primer lugar, voy a hacer un marco referente a qué departamento nosotros vemos toda la parte de logística. En otro lo vemos el departamento de facilitación de exportaciones. ¿Cuál es la función del departamento de facilitación de exportaciones? Es facilitar el comercio a los exportadores y potenciales exportadores o clientes de PromPerú, generando que un conocimiento proponiendo en desarrollo de herramientas e identificando necesidades logísticas, aduaneras y financieras. Las actividades principales de este departamento en la parte logística es brindar información y herramientas de exportadores peruanos para el desarrollo de operaciones de distribución física internacional que sean dinámicas en costos adecuados en función a un tipo de mercancía, destino y frecuencia. En el caso de aduanas, también nosotros estamos brindando información de asistencia en regímenes saboneros, tanto para exportaciones como para aprovechamiento de los beneficios generados por los mecanismos de suspensivos, perfeccionamiento, incentivo y estado financiero. En este caso, nosotros el 2 y 3 de mayo estamos desarrollando un programa que se llama Herramientas de Promoción de Exportaciones en el Marco de los Regímenes Saboneros. Los que estén interesados, nos podemos contar acá, contactar acá con el área de SAE para poderlos invitar a este programa. Después nosotros estamos viendo también la parte de finanzas, que brindamos información y capacitación y herramientas para facilitar a las empresas sobre los instrumentos financieros y de comercio exterior. También proponemos unas nuevas herramientas financieras para las pymes. En el comercio exterior tenemos realizado un seguimiento de desarrollo de aplicaciones, de herramientas y gestión empresarial en el comercio exterior. También brindamos asesoría en actividades de comercio exterior en base a lo que es el Sporta Fácil. ¿Qué tipo de servicio brinda el Departamento de Facilitación? Nosotros estamos brindando en caso de asesoría especializada, capacitaciones, en este caso, como les decía, que en este caso 2 y 3 de mayo estamos realizando este programa de cómo se llaman herramientas de vejímenes sabaneros. Asistencias técnicas, que más que todo va referido a la parte de, digamos, cuando nos hacen alguna consulta en referencia a exportaciones o a vejímenes sabaneros o, digamos, a parte de logística, nosotros gustosos estamos para apoyarlos. En la parte de herramientas de apoyo tenemos, en este caso que lo voy a explicar, tenemos lo que es las rutas marítimas, aéreas, y en el caso también lo que son, en el caso de finanzas, nuestra herramienta de financiero. También estamos en el caso de acercamiento entre empresas y entidades públicas y privadas, en este caso, en base al sistema Sporta Fácil. En las asesorías especializadas, un poco para explicar un poco sobre este tema, nosotros brindamos asesoría de empresas realizando su exportación por primera vez. Nosotros, mediante un programa que se llama el programa de logística asistida, nosotros le brindamos a las empresas un programa sobre conocimientos de qué tienen que tomar en cuenta para exportación. También a veces apoyamos, en caso cuando se fuera a su primera exportación, hacerle un seguimiento en la parte aduanera y también en la parte logística para que no tenga inconvenientes en su exportación. También brindamos asesoramiento durante el proceso aduanero, como les decía, en la parte logística de exportación, también articulamos con entidades públicas o privadas, en caso que tuvieran un inconveniente sobre este tipo de operación. Ya en el marco sobre qué estamos viendo las herramientas de logística de exportación, tenemos una que se llama Logistics Performance Index, que es un, que denomina los, que fue diseñado por el Banco Mundial, en la parte de qué, es un sistema, una herramienta que evalúa y compara los países, en la parte de ayudar e identificar los desafíos y oportunidades que enfrenten su desempeño logístico del comercio exterior y que pueden hacer para mejorar el vendimiento. En este caso, el último que se cuenta es el Logistics Performance Index del 2014, que permite hacer comparaciones de 160 países. Un poco para que ustedes observen la dinámica que tiene este sistema. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver cómo es el aspecto sobre qué está midiendo un país, como por ejemplo Vietnam. Vietnam en el 2014, ustedes pueden ver sobre los siguientes indicadores. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es aduanas, infraestructura, digamos, de ese país, tenemos el aspecto de embarques internacionales, el aspecto de la competencia en aspecto logístico, el aspecto de tiempos de tránsito que tiene, si son exactos, y en este caso también tienen los tiempos de envío. Ustedes pueden acá hacer un análisis, digamos, en qué puesto está ubicado. Por ejemplo, vemos en Vietnam, que está en el puesto, en el 2014 estuvo en el puesto 48, en el 2012 estuvo en el puesto 53, y en el puesto 2010 estuvo en el puesto 53. Y ahí ven sus indicadores sobre aduanas, infraestructura, aspecto de embarques internacionales, logística en competencias, y el aspecto del tracking, o digamos, de basteo de envíos, y el tiempo de envío. Esta herramienta es muy buena, porque ustedes pueden ver de todos los países, si yo quiero buscar Perú, también puedo encontrar ese tipo de información. Por ejemplo, vamos a buscar Perú, y cómo está su ubicación. Por ejemplo, en Perú está en el puesto 71, y acá tiene un aspecto de sistema de aduanas, el sistema de aduanas está ubicado en el puesto, tiene un indicador de 1.47, 2.72, en caso de logística de competencias, tiene un puesto 2.76. Gráficamente lo pueden observar acá, como ustedes pueden, está más que todo en un promedio de 3 puntos, en lo que viene a ser la aduana. Cabe indicar que estos indicadores sobren según puntos de 5 puntos de investigación. Esta herramienta es muy buena, para saber en qué posición están, digamos, los países en el aspecto logístico. Después, otra información que se cuenta es, en este caso, para los operadores logísticos. Si uno quiere saber, digamos, la parte logística, hay un estudio, en este caso, sobre los operadores. En este caso, existe un informe que identifica las tendencias y exploraciones de las 3 PLs. ¿Qué son 3 PLs? Son 3, digamos, son los servicios que brinda un operador logístico internacional, en el cual ustedes pueden saber las mejoras o competencias de negocios en la cadena de suministro. Este informe explora, en este caso, los siguientes temas. Estado actual del mercado, exploración de las tendencias y uso de servicios logísticos subcontratados. Es decir, yo contrato a un superoperador logístico, ¿qué tengo que preguntarme? Principalmente es tránsito, es decir, un transporte, después un almacenamiento, un agenciamiento aduanero, un agenciamiento de carga, digamos, servicios, digamos, de operaciones de cómo hacer combinación de despacho. Entonces, este tipo de información que está actualizada para el 2016 sería bastante valioso para los que brindan este servicio. Además, los enfoques de ahora en este tipo de investigación, este estudio dice una visión profundizada sobre las respuestas y encuestas de investigación de los aspectos claves sobre los 3 PLs. También te brinda información sobre innovación laboral, cómo se trabaja con este tipo de servicios, evaluación estratégica sobre cómo tienes que afrontar las investigaciones de cómo mejorar el servicio logístico a nivel nacional o a nivel internacional. También la fijación de una cadena de suministro. En base a que hay una cadena de suministro, saber los eslabones claves de qué tienes que tener en cuenta en cada actividad para generar valor. En esta cadena que tienes de cadena de suministro, tienes que tomar en cuenta algún punto importante, que siempre lo tomamos, que tenemos que analizarlo, que son los flujos, digamos, los flujos de información, los flujos de proceso, los flujos de dinero que pasa en este caso y por último es el flujo de producto. El flujo de información, ¿quién lo brinda? El flujo de información lo brinda, en primer lugar, el cliente. El cliente te va a decir cuánta es la cantidad de producto que tienes que para poder suministrar a un proveedor. El proveedor va a tomar en cuenta esa información, ¿qué va a decir? Si tiene la capacidad para poder abastecer a ese cliente. Si tiene la capacidad para abastecer al cliente, ¿qué va a hacer? Simplemente va a enviar ese tipo de información al cliente diciendo, mira, si cuento con el producto y pasa a este precio. Si el cliente acepta ese precio, ¿qué va a hacer? El proveedor va a tener que remitir el producto a este cliente. Después, ¿qué tengo que tener en cuenta? La fijación de la entrega del precio, es decir, el pago del dinero. Porque el cliente puede ser, el cliente puede pagar a contado, puede pagar al crédito, puede ser por una transferencia bancaria. Entonces, esos puntos importantes tenemos que conocer sobre la cadena de suministro. Algo que está de moda ahorita es el aspecto ecológico, sobre si hace una logística inversa o una logística verde. Una logística inversa, entiendan de que normalmente los eruditos sobre este tema dicen, es la preocupación de toda empresa es en que si el producto no cumple las características del cliente, ¿qué tenemos que preocuparnos? Preocuparnos que ese producto pueda que regrese a nuestra planta y, digamos, tengamos que hacer un reproceso o que tengamos que, de nuevo, hacer cómo tenemos que destruirlo, o cómo tenemos que hacer por el aspecto ambiental no afectar al medio ambiente. Si, por ejemplo, si es un producto explosivo, si es un producto farmacéutico, ¿cuál es el principal problema? ¿Se acuerdan de que hace unos meses hicieron sobre el aspecto que habían ocasionado unas probetas, digamos, con sangre, en que se habían dejado en una playa de Lima? ¿Qué tenían? El problema era que el proveedor de ese servicio tenía que haber incinerado adecuadamente esos productos, pero ¿qué pasó? Que esos productos estuvieron en una playa que puedan haber contaminado a las personas que estuvieron bananeando en ese sistema. Entonces, hay que tener en cuenta esos puntos de riesgos en la cadena de suministro. También hay aspectos sobre información sobre la ampliación del canal de Panamá, sobre también la construcción de un empleador adecuado, sobre la creación de una marca como empresa de prestación de servicios. Una parte importante que siempre nos preocupamos o que investigan las empresas logísticas es el servicio sobre qué es medido. El servicio es medido sobre la calidad que tienes al cliente en la entrega del producto y sobre la capacidad que tienes para, digamos, cumplir con su servicio. Si tu entrega es adecuada, ¿qué va a poder medir? El cliente te va a poder medir y te va a seguir brindando su trabajo. En cambio, si comienzas a fallar en la entrega del producto, ¿qué va a pasar? Ustedes automáticamente van a buscar otro nuevo proveedor. Si yo a ese cliente le sigo brindando mayor cantidad de servicios, el cliente va, digamos, va a ser fidelizado. Es decir, al 100% me va a brindar servicios. Esto, por ejemplo, les pongo el caso. Muchas empresas logísticas ahora lo miden en base a que, si yo puedo estar dentro de la organización de la empresa, de que brindan el servicio. Por ejemplo, lo denominan in-house. ¿Qué es un in-house? Un in-house es una empresa, un operador logístico, un operador logístico que está dentro de una empresa. Y dirán, ¿para qué una empresa logística está dentro de una organización? Simplemente el cliente, por ejemplo, les comento el caso, una agencia de aduana, si está dentro de una empresa que está en San Isidro, ¿cuál es el problema principal de una empresa que está en San Isidro? Es el enviar la información a la aduana que está, ¿dónde? Está en el Callao. Entonces, ¿el operador logístico qué viene a hacer? Si yo le brindo este servicio dentro de esta organización, por ejemplo, estoy dentro de una organización de acá, de San Isidro, me dicen, haz mi declaración acá en San Isidro, ¿ok? Hago mi declaración de información acá en San Isidro y la envío a la aduana. Esa información va a llegar a la aduana, la procesa y hace una declaración de aduanas. ¿Ok? Logré la información. ¿Cuál es el siguiente paso? Ese tipo, la declaración tiene que ser enviada mediante, físicamente, hacia la aduana. Entonces, tiene que enviarse mediante un motorizado que va desde el Callao hasta la zona de San Isidro. Si eso, el operador logístico está en la zona de aplicación, en San Isidro, ¿qué va a hacer? ¿Va a poder armar adecuadamente los documentos o no? Si en cambio, si lo hace el cliente, el cliente se va a demorar para hacer el proceso. Entonces, ¿qué es mejor? Que el in-house esté dentro de la organización, ¿para qué? Para que él pueda preparar la documentación, poder encontrar la información adecuada y con eso, emitirla directamente a su centro de operaciones. ¿Qué hemos logrado en este caso? Lo que es simple son dos variables importantes en la logística, que es tiempo y costo. Si yo me disminuyo en tiempos, lo que va a hacer es disminución en los costos logísticos que me ameriten este tiempo. Entonces, los especialistas ahorita dicen, ¿cómo lograr que, digamos, que mi marca esté reconocida por mis clientes? La marca está reconocida en base a dos factores. En el nivel de servicio que le brindo a mi cliente. ¿Y cómo va a medir ese nivel de servicio en base a qué? A lo que le estoy diciendo. En que yo pueda felicitar en base a tiempo de respuesta con mi cliente y, segundo, capacidad de que pueda cumplir en la oferta que yo le estoy brindando a mi cliente. Este nivel de servicio lo explican muchos en este caso es en contratos. Los contratos, ¿qué van a lograr? En un contrato tú vas a medir exactamente cómo se llama si estás cumpliendo. Si tú no cumples con ese contrato, ¿qué va a hacer? Simplemente se basa en la penalidad. Es decir, si tú no cumples con el contrato con ese cliente que automáticamente se activa la clase de penalidad y el cliente, ¿qué va a hacer? Tranquilamente te va a descontar de tu factura comercial. Entonces, los logísticos ahora en este tiempo miden esos contratos en base a un nivel de servicio que está establecido hasta dónde cumplo, segundo, ¿qué tengo que tener en cuenta en mi costo? Y, por último, ¿cuál es la penalidad que está agravada? Acuérdense que ahora los operadores logísticos se basan sobre un sistema de servicio integral. ¿Qué es un servicio integral? Que ocupa todos los eslabones de la cadena de valor. Es decir, ¿te puedo brindar un servicio de transporte? Sí. ¿Te puedo brindar un servicio de agenciamiento? También. ¿Te puedo brindar un agenciamiento de carga y de abanero? Sí. ¿Te puedo brindar, digamos, combinación de despacho? También. Si quieres todo eso, yo te voy a cobrar una tarifa. Entonces, el operador logístico, ¿qué tienes que tener en cuenta? Tienes que contar todos esos costos y tienes que hacer en dónde son los puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? En donde yo puedo ocasionar un cuello de batalla en mi servicio. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, si yo soy una empresa de transportes de explosivos, ¿cuál es mi punto crítico en este caso? Desde Callao hasta, digamos, hasta una zona que puede ser Lurín. ¿Cuál es mi punto crítico? Es pasar cada puente. ¿Por qué? Porque si la unidad de transporte es más alta de donde el puente, ¿qué va a pasar? Simplemente no puedo transitar por ese sitio o no. Entonces, tengo que buscar una ruta aledaña que pueda permitirme lograr ese servicio. Entonces, en este caso, los operadores tienen en cuenta este punto de análisis para poder medir adecuadamente lo que quiere el cliente. El cliente ahora exige más. ¿Por qué? Porque las personas que están a cargo de la parte operativa del cliente ya conocen sobre temas de comercio exterior. En lo cual, ¿qué viene a hacer? Yo puedo exigirle los servicios y puedo comparar cada uno de mis proveedores y seleccionarlos adecuadamente. Si ustedes, en esto que lo van a colgar, en este caso, PromPerú, ustedes pueden ingresar. Acá está la página web. En esta página web, ustedes pueden encontrar este estudio para que ustedes lo vean gráficamente. Ahí está el estudio y ustedes lo pueden bajar directamente de internet. Este estudio es gratuito y está desde el 2012, 2014, 2015, que es bastante importante para que ustedes lo puedan analizar. Otro dato más que también lo analizamos nosotros es el 2Business. El 2Business es una herramienta que usan, digamos, los países en caso para proporcionar mediciones objetivas sobre las normas que regulan la actividad empresarial. En este caso, en el EPI solamente tenemos 160 países. Acá tenemos 189 economías en las cuales ustedes pueden encontrar información sobre un determinado país. Por ejemplo, acá ustedes encuentran esto del 2Business que ya está actualizado al 2016 y pueden encontrar clasificaciones de economías. Por ejemplo, acá pueden... Ustedes pueden encontrar acá sobre los países que tienen... Los indicadores son los siguientes. Facilidad de hacer negocios, apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad, obtención de créditos, protección de inversionistas, pago de impuestos. Esto es muy importante para, digamos, para las empresas logísticas porque quieren saber si el país es un país que paga sus impuestos. Es decir, ¿por qué? Si yo soy una empresa importadora y, digamos, quiero formar un negocio en ese país, quiero saber si ese país es, digamos, pagar sus impuestos al tiempo. Y también el comercio fronterizo, es decir, transfronterizo, es decir, si hay un adecuado tránsito de exportaciones en ese sitio. Y algo importante, si yo voy a firmar un contrato de servicios con un operador logístico en la zona, ¿qué tengo que saber? Si cumplen los contratos adecuadamente. Y lo que es la resolución de insolvencia que viene a ser, si en ese caso, si la empresa no paga, si existe un contrato de resolución. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el país que ocupa el primer puesto? Lo tenemos Singapur, que es el primero en esta clasificación. Y sus, digamos, sus puntos importantes son protección al inversionista, pago de impuestos en el puesto 5, y en el caso de comercio fronterizo está en el puesto 41. Es muy importante que ustedes manezcan y también cumplen sus contratos. Es muy importante que estos puntos lo manejen adecuadamente para poder saber si su empresa puede hacer negocios con esa empresa en el mercado internacional. Otra herramienta que también usamos, digamos, que yo uso normalmente para medir si un país es adecuadamente sobre un indicador logístico, tenemos lo que es el CEPAL. El CEPAL tiene bastantes herramientas, como se llama, para poder medir la parte logística. En este caso, yo lo utilizo para ver el movimiento de contenedores de puertos de América Latina y del Caribe. Si ustedes pueden observar, digamos, en estos casos, los puertos que están en primer lugar, digamos, en la parte logística, tenemos, en primer lugar tenemos Balboa, que se ha medido entre los años 2012, 2013, 2014, y el promedio son 3 millones, en 2014 tenemos 3.468.283 contenedores que se han movido del, como se llama, en el 2014. Y si el movimiento de cuánto ha sido la variación de contenedores en ese año, ha sido de un 9%. Si nos vemos, el siguiente puerto también es de Panamá, es Colón, que también tiene un manejo de 3.286.736 unidades de transporte. Acuérdense de que las unidades de movimiento de contenedores se miden sobre TUS, que viene a ser 20 kilómetros de UNIT, que viene a ser la unidad de contenedores de 20 pies para medir, digamos, el movimiento de contenedores a nivel internacional. En este caso, el CEPAL hizo una infografía, digamos, para saber cómo está el movimiento, en este caso, de los puertos a nivel internacional, y saber cómo vamos en aspecto latinoamericano. Si ustedes lo observan, el puerto del Callao está en el puesto 6, el puerto de Iguayaquil está en el puesto 8, en el puerto primero, como les decía, está Balboa, y también tiene Manzanillo y en el puerto 4. Estos puertos tienen la tendencia a ser puertos JAT. ¿Qué es un puerto JAT o cómo lo ven los logísticos? Lo ven un puerto de distribución. El Callao tiene una visión a ser un puerto JAT, pero también de sistema de transbordo. ¿Cuál es la finalidad de ser un puerto de transbordo o puerto de distribución o de puerto JAT? La finalidad es que si una mercadería llega, digamos, de Estados Unidos, llega hasta el Perú, y su distribución en este caso sea Venezuela, o sea Bolivia, o sea Chile, o sea Brasil, Brasil, ¿cuál es la tendencia? Que si la mercancía, digamos, va a Brasil, ¿qué haría? Digamos, utilicé el puerto de Callao, ingresaría mediante un régimen que se llama transbordo, se cambia de unidad, en este caso entra marítimo y puedo cambiar una unidad de transporte que puede ser terrestre. En este caso la mercadería se haría utilizando la interoceánica y llegaría tranquilamente vía terrestre hasta Sao Paulo. Esto nos permitiría hacer negocios tanto uniendo dos países, que vendría a ser Perú con Brasil. A Brasil, ¿qué le permite hacer? Digamos, que Perú sea un puerto de tránsito para hacer negocios con la parte de, digamos, océano, digamos, de todo lo que sea el Pacífico. Hay muchos proyectos que tenemos acá en el caso con Brasil, en el sentido, digamos, que Perú pueda transportar mercadería desde la zona de aplicación que vendría a ser Manaos o la zona, digamos, de Acre y Bondonia, que son las fronterizas con Perú, para, digamos, de ahí pueda transportar directamente hasta los Estados Unidos o hacia la China. Esos, digamos, son los proyectos que tenemos en mente. Otra herramienta que utilizamos un poco en los logísticos es el Callao Online. Esta herramienta que fue utilizada es utilizada para brindar transferencia en los servicios marítimos en línea. Si hacemos un poco... Este es el Callao Online. El Callao Online, ustedes tienen un calculador. Este calculador, por ejemplo, quiero hacer una operación, exportación. Si me quiero saber cuánto es el costo de todos los servicios de embarque de un contenedor, podemos poner de un contenedor de 20 pies, pongamos un contenedor de 20 pies, cuánto nos saldría en este caso. Si hacemos, ponemos operación, su empresa PYME, pongo calcular. Y acá me salen los servicios, si ustedes ven, los servicios de todas las líneas navidadas del Perú. Tengo Costco, tengo Mavlines, que viene a ser Mavlines, tengo APL, Evergreen, One High, CMSMA. ¿Qué te permite en este caso? Saber cuánto es el costo que te puede salir por el contenedor de la parte de preembarque, de todo lo que es embarque. Si hago un clock, ahí pongo, por ejemplo, acá salen 204 dólares. Hago un CLI ahí y me deben salir todos los gastos que representa esta operación. Como ustedes ven, esta operación tiene los siguientes conceptos. Documentos FII, que viene a ser todos los documentos que vienen amabados a la operación de embarque. El precio unitario, cuánto me puede salir, un promedio de 80 soles, todo lo que es documentación. Te emite una factura, en este caso, un visto bueno, que viene a ser, por, digamos, autorizar ese envío, me sale, en este caso, 220 soles. Y el get-out que a veces les dice a ustedes es sacar el contenedor para, digamos, sacar el contenedor de un terminal de almacenamiento para ser puesto a su disposición. ¿Eso qué permite? Digamos, que ustedes puedan llenar afuera del contenedor, digamos, de sus instalaciones. Esto les sale un promedio de 116.30 dólares. Esto es transparente, es gratuito. Tiene la finalidad, digamos, de brindar información, digamos, de todos los costos logísticos de embarque de la mercadería. Ok. Ya hemos visto todas las herramientas que tenemos, digamos, por los clientes externos, digamos, de PromPerú. En este caso, tenemos lo que son las herramientas de facilitación de exportaciones. Estas herramientas han sido diseñadas por nosotros, por, digamos, por el área de facilitación. La primera herramienta, en este caso, que tenemos conjunto, tenemos la herramienta de simulador financiero y tenemos la herramienta, digamos, de las rutas marítimas. En este caso, ustedes pueden observar claramente, tenemos 50 puertos, 14 rutas marítimas, que podemos, digamos, hacer una visualización. En el 2014 tuvimos 100 mil visitas, digamos, para las 12 herramientas y en el 2015 tenemos 160 mil visitas a la fecha. Si nosotros entramos un poco para que ustedes observen cómo se utiliza esta herramienta, vamos a poner, esto está directamente, está en el CICET, en el CICET, que es la herramienta de PromPerú. Acá tenemos lo que es el CICET. Las herramientas fundamentales que nosotros manejamos, acá está, está en la primera pantalla del CICET y ustedes encuentran lo que se llama facilitación de exportaciones. Si yo quiero ver un poco lo que es las rutas marítimas, acá me sale directamente. ¿Cuál es la finalidad en este caso? Normalmente, el 60% de las consultas que realizan al área de facilitación son, digamos, en base a los fletes, a los costos logísticos. Entonces, la primera función que me dejaron cuando traje, cuando entré a PromPerú, me dijeron, crea una herramienta en la cual se pueda achicar los fletes marítimos, saber cuáles son los destinos, cuánto es la travesía y que gráficamente pueda, digamos, ver, digamos, cómo es el aspecto del interior de una nave vía marítima. Entonces, en este caso, desarrollamos esta herramienta que está, es la versión 1, ya en el próximo mes, en la fecha del 10 o el 12 de abril, que actualizan el CISET, ya se podemos tener, digamos, la herramienta, digamos, la segunda versión de esta que tenemos acá. Por ejemplo, quiero ingresar a Ocayao, Alemania, elijo Hamburgo, en este caso, este puerto, que me va a permitir saber una bruta, la bruta que tengo acá, en este caso, en la Norte Europa. Le hago un clic acá y como ustedes pueden ver gráficamente, tenemos que para llegar a este destino que viene a ser, que tengo, digamos, Alemania, tengo Callao, Balboa, en este caso, el promedio de un flete de 20 pies es de mil dólares, en este caso, de uno de 40 pies, mil 800. Los días de tránsito que me representan son 10 días, semanal, y si quiero saber las líneas, puedo entrar acá, en este caso sentido, tengo Mav Lines, la línea sería Mav Lines, el agente marítimo ya interlo, depósito, Alconza, días de tránsito, y si la frecuencia de salida es de, digamos, semanal. Si yo quiero ir directamente hasta Hamburgo, también me sale la información y acá me sale, en este caso, tengo los días, digamos, el puerto de origen, el puerto de destino, la tarifa promedio de 20 pies está en 2.300 y de 40 pies, 3.200. Eso es un carga seca. También tengo las líneas navieras, digamos, que vinieron en ese servicio, Japaloy, agente marítimo, Cosmos, digamos, depósito, en este caso, Neptunia, días de tránsito 25 y semanal. Como ustedes ven, tienen una información gratuita, digamos, de cómo llegar a un destino. Si yo quiero ver gráficamente cómo es la bruta, en este caso, puedo ver acá, espero que carga, y así gráficamente pueden observar, digamos, lo que es, digamos, la bruta marítima. Digamos, tengo un problema con el navegador, pero, digamos, si te da, permite saber gráficamente todos los destinos. Entonces, esta herramienta es fundamental, digamos, para aquellos que están haciendo negocios, digamos, a veces siempre la pregunta, cuando van a hacer un cierre de negocios, se pregunta, ¿cómo puede ingresar o cómo son los fletes internacionales a ese destino? Otra herramienta que también hemos desarrollado, esto lo desarrollamos en el 2013, que son las guías de exportación, y la guía de exportación, la primera que siempre tenemos, el mejor negocio que tenemos acá en el Perú son los productos perecibles. Entonces, desarrollamos una guía logística. Esta guía logística está marcada a todos los productos que son de agro, pesca, en la cual tiene la finalidad de establecer las etapas de acondicionamiento, almacenamiento, embarque y distribución de mercancías. Esto permitirá al exportador incursionar con éxito a los mercados internacionales de productos perecibles que están enmarcados en lo largo y pesca. ¿Dónde lo puede encontrar? También está en el CISET. Esta información está en logística de exportación, entran al internerario y chequen, acá tienen lo que viene a ser logística de perecibles. Esto lo hicimos virtual, ustedes pueden ingresar acá, le hacen un clic y ustedes pueden observar en forma gráfica toda esta guía. Ahí te dan mayor información referente a, digamos, objetivos sobre la logística, en este caso de perecibles, es el producto, la cantidad, el tiempo y el costo que representa ser un tipo de, digamos, que tienes que tener en cuenta para exportar. También te dice características de lo que viene a ser, digamos, la logística de perecibles que tienes que tener en cuenta, digamos, factores como, por ejemplo, acá tienes la parte de, digamos, de trazabilidad del negocio, tienes que, no es lo mismo llevar mercancía de carga seca como una mercancía perecible. El principal problema que es el tiempo, el tiempo de vida del producto. ¿Por qué el tiempo de vida del producto? Porque ese producto se corta, ese producto de la planta ¿qué va a pasar? Automáticamente nace, digamos, el proceso de maduración de la planta más rápidamente. El problema es que la planta cuando se corta, eso va a ocasionar de que el producto, su tiempo de vida esté determinado como producto principal. Por ejemplo, si tienen que, ¿cómo lo puedo mantener en conservación? Lo voy a mantener en conservación sobre un sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración que va a ocasionar un costo adicional a un costo de una carga seca. Entonces, tengo que pensar cuándo es, tengo que vender ese producto. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero en este caso ¿cómo se hace? Tengo una logística en caso de distribución, digamos, primero de almacenamiento, una logística de transporte principal y por último va a tener que hacer una logística de distribución. ¿Cuál es la que más tengo más incidencia en el precio? La más importante en este caso es la logística de distribución, la final. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer todos los procesos que se había cumplido a tiempo. Pero el cliente ¿qué va a evaluar? Simplemente es el tiempo que tiene para distribuir el producto a su cliente final. Les pongo el caso, si ustedes estuvieran trabajando en el mercado de frutas y ustedes fueran las personas que venden el producto, ¿qué va a hacer? Usted llega a un proveedor de un producto, digamos, de manzana o de, digamos, de alguna fruta que puede ser naranjas, ¿qué es ustedes lo que van a evaluar automáticamente? ¿Van a evaluar todo lo que se demoró o van a evaluar cómo está la presentación? Lo primero que van a evaluar es la presentación. Si la fruta está demasiado madura, ¿qué va a pasar? Automáticamente ustedes le van a ajustar el precio al proveedor o no. Esa va a ser la lógica. Entonces, ¿qué evalúa bastante el cliente en el exterior? Lo que va a evaluar el cliente en el exterior es el tiempo de vida que tiene para distribuir ese producto a su cliente final. Entonces, ustedes, eso es lo que ahora las empresas de transporte internacional lo que están haciendo en este tiempo. ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, yo conozco una empresa que se llama, que hace servicio en Paita y lo primero que te dice esta empresa cuando hace servicio en Paita te dice, yo un servicio regular, digamos, de transporte, yo te puedo demorar desde Paita hasta, digamos, hasta Europa, demora un promedio de 23 a 25 días. Entonces, pero si yo te digo, yo te lo puedo hacer en 15 días, ah, entonces sí me conviene porque puedo entregar, tengo 10 días para distribuir mi producto. Entonces, estas empresas de distribución lo que te dicen, yo, ¿cuáles me gustan? Simplemente, yo vengo desde Rotterdam, Rotterdam, llego hasta, digamos, a Ecuador que viene a Cebuayaquil, recojo en este caso Banano y después bajo al Perú, llego hasta Paita, Paita recojo Banano, recojo Uva y de ahí de frente me voy hasta Rotterdam. ¿Qué me, que me, o ver, bajar hasta el Callao? Porque en el Callao, en este caso no soy competitivo porque hay muchas empresas que brindan ese servicio. Entonces, ellos están diciendo, en vez de que yo haga un transporte de 25 días, yo te ofrezco un servicio de 15 días. Pero acá viene algo importante que te dice, en este caso, que el costo de transporte va a ser un poco más caro. Claro, va a ser un poco más caro porque lo que estoy midiendo es el tiempo que vas a tener para vender tu producto. Eso es lo que ahora están tomando en cuenta estas empresas, empresas peruanas para que tenga un mejor precio en el negocio internacional. Ok, entonces ya tenemos una guía de exportación en este caso. antes de entrar a esto, también en el CICE nosotros tenemos otra herramienta que es otra guía bastante importante para mí, que fue una que fue importante en el sentido de información. ¿En qué sentido? Esto es una herramienta que les invito a visitar que viene a ser contratos internacionales. internacionales. ¿Por qué los contratos internacionales son tan importantes? Porque hace unos días me llegó un mail de un área de nuestro de PromPerú diciendo de que un, digamos, un importador de Dubái, como se llama, una empresa peruana no le estaba cumpliendo con entregar el producto. Y le pregunto primero, ¿existe un contrato en el cual fije cuándo tiene que entregarse el producto? No. Segundo, establece cómo es la forma de pago. Me dice, en este caso el de Dubái, ¿qué pasó? Simplemente esta empresa, ¿cómo se llama? Confió en buena fe y pagó directamente mediante una transferencia. Ok, si ustedes cuando ya le pagan a un cliente, ¿qué pasa? Ya esa persona, ese proveedor, digamos, está un poco dejado, digamos, de que la obligación que, digamos, cumpla con el servicio, ¿no? Entonces, en este caso, lo que, como se ve, como, digamos, en negocios, debe existir un contrato en el cual establezca, digamos, las obligaciones, tanto obligaciones y derechos de ambas partes. Entonces, para lo cual, PROMPERU ha hecho una herramienta que viene a ser, en este caso, los contratos de comercio internacional. Ustedes pueden entrar ahí y pueden, digamos, observar directamente los contratos internacionales. Ven, ahí tiene un contrato de compra internacional, y en el cual ustedes pueden adecuarlo, digamos, a sus necesidades en este caso. Los invito para que ustedes visiten esta herramienta que es bastante importante porque tienen contratos, en este caso, de compra internacional, de distribución, de John Venture, John Venture es alianzas estratégicas entre empresas, tanto importadoras como exportadoras. Tengo know-how, digamos, de conocimiento. Tengo también de comisión, digamos, de comisión de mercantiles, licencia de marcas, agenciamiento intermediarios, y esto le va a permitir tener una noción sobre el aspecto contractual con otras empresas. Además de esto, que hemos desarrollado, digamos, en el área de facilitación como herramientas de exportación, nació, digamos, la necesidad que me dijeron, señor Ganosa, quiero salir del extranjero, ok, tengo un producto perfecto, digamos, para exportación, ok, ¿qué más tenía que hacer? No sé cómo exportarlo. Ah, ya. Entonces, ¿qué necesitaba? Necesitaba hacer un perfil logístico. Entonces, nosotros desarrollamos unos perfiles logísticos que nacieron ad hoc, para, digamos, para cada sector, digamos, enmarcados en el aspecto de desarrollo de competencias para los exportadores. En el perfil, en el 2015, hemos desarrollado perfiles logísticos de la Alianza del Pacífico, es decir, Colombia, México, digamos, Chile y Perú, para, digamos, para que ustedes conozcan las ventajas que tiene el firmar un acuerdo con la Alianza del Pacífico. También, en este caso, nació la necesidad de hacer perfiles logísticos para la piña. Irán, ¿para qué hacer un perfil logístico para la piña? Digamos, en la zona de URAE, hay empresas que pueden exportar, digamos, productos, que es la piña, que es de buena calidad, es una Golden, que ustedes ahora lo consumen, lo consumen, digamos, en los supermercados. Entonces, este perfil logístico lo que permitió en este caso es que las empresas del BRAE puedan exportar hacia qué mercados. Sus mercados objetivos son dos. Uno es Chile y otro es Estados Unidos. Por aspecto competitivo, ¿qué mercado sería más conveniente? Sería el mercado de Chile por el aspecto de distancias. Los chilenos quieren un poco mucho este producto que es la piña. ¿Por qué? Porque ya cumple los estándares de calidad. ¿En qué sentido? Ya cumple los estándares de calidad de los supermercados. Entonces, ¿cuánto le falta para un producto salir al extranjero? Ya no le falta mucho porque ya solamente el problema principal que tiene son las distancias desde la zona de BRAE hasta el Callao. Y un sistema de refrigeración, es decir, un sistema de frío que pueda mantener el producto desde que sale de la planta hasta el Callao. Si tú vienes y tienes cadena de frío, perfectamente llega a cualquier país. También tenemos perfiles sobre Rusia, Alemania, Guatemala, Costa Rica, Corea del Sur, Nicaragua y Honduras. Para que ustedes lo vean directamente, yo acá me regreso de nuevo y ustedes pueden ingresar a lo que viene a ser debajo de facilitación de exportaciones tenemos lo que viene a ser perfiles logísticos. Y estos son los perfiles logísticos que hemos diseñado en el área de facilitación. Tenemos agro, agroindustria, tenemos pesca y agricultura, tenemos manufacturas diversas, alianzas del Pacífico, multisectoriales, industria de vestimenta. Si por ejemplo quiero hacer un clic hacia el perfil logístico de Abusia en la parte de pesca, me sale este estudio. Perfil logístico para exportar productos pesqueros hacia Abusia. Como ustedes pueden encontrar, tienen información sobre las entidades reguladoras para salir a la exportación de pesqueros. Tienen en este caso los que son los aspectos relacionados con los mercados de productos, estructura arancelaria, aranceles, certificados veterinarios, normas sanitarias. Todo esto está permitido a casta de libre disposición a ustedes. Entonces, ya no hay lo que me dicen necesito información. La información es gratuita y está colgada. Esto lo hago mucho referencia porque PROMPERU tiene la facilidad de difundir información. En este caso, difundir información que sea valiosa para realizar una exportación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno quiere exportar, la principal necesidad es decir, ¿cómo llego a tal destino? Entonces, esta información sí la tienen en la mano. Entonces, los invito a visitar esta página. Tienen acá agroindustria, pesca, manufacturas, industria, vestimenta, multisectoria y alianza del pacífico. ¿Qué más cuento en este caso? Esto va a ser, esto es la siguiente herramienta que también estamos diseñando que ya está por salir. Dios creo que va a salir de acá el próximo mes. Dios gracias, esto viene a ser las brotas aéreas. Las brotas aéreas, a diferencia de las brotas marítimas, esto representó más tiempo, porque en el caso del marítimo normalmente son, tienes un laxo de tiempo para trabajar. En el caso de brotas aéreas no trabajas en días, trabajas en base a horas. Entonces, teníamos que conseguir el tiempo de tránsito en horas. Adicionalmente, otro factor que teníamos en cuenta en este caso era el diseño, saber cuál es la conectividad de las brotas de destino acá en el Perú, y otro punto importante es qué tipo de unidades de transporte son las que tenemos acá que brindan servicio. Acuérdense que nosotros tenemos servicios, en este caso, ustedes tienen un servicio multipropósito que viene a ser un avión, transporta tanto mercancías como personas en un avión. Esto, ¿qué está haciendo? Ganando espacio para poder lograr un envío hacia el extranjero. En el caso de capacitaciones, nosotros como PromPerú tenemos lo que es el exporta fácil asistido. Esto ha sido diseñado logísticamente para empresas PIM, MIPES. Una MIPES, ¿qué necesita? No necesitas mandar un contenedor ni una mercancía que pase una tonelada. Una MIPES normalmente va a exportar un tipo de mercaderías a kilos y, digamos, en volúmenes pequeños. Entonces, dijeron, ¿cómo podemos hacer para que estos pequeños empresarios puedan exportar? Entonces, identificamos la necesidad de crear un exporta fácil asistido. ¿Esto qué viene a ser? Lograr información y asistencia sobre costos de exportación en un proceso logístico para pequeñas empresas que puedan mandar muestras o productos de pequeño tamaño. Entonces, lo que nosotros dijimos era, ya, ¿qué tipo de documentación es necesario y con quién tenemos que articular? Articulamos en caso de la SUNAT porque la SUNAT es la que brinda la plataforma logística para hacer el llenado de la documentación. Es decir, él es el que como hacemos la DAN, los agentes de aguanas, en caso de la SUNAT nos brinda una DAN o una declaración de exportación para pequeñas empresas. ¿Ok? ¿Y quién sería el operador logístico que lleve la mercadería? Sería ser POS. Entonces, mediante esta integración de entidades del Estado pudimos crear este sistema que es el exporta fácil asistido. ¿Qué se ha logrado en este caso con el exporta fácil asistido en regiones? Se ha logrado hacer un acompañamiento de asistencia técnica para las pymes en el caso de las primeras exportaciones. Es los gobiernos regionales. ¿De cuáles gobiernos regionales hablamos? En el 2013 se brindó un exporta fácil asistido a quién? A las regiones de Junín, Huánuco, Ayacucho, en la cual ¿qué logramos hacer? 538 capacitaciones. Logramos hacer unas personas capacitadas teniendo 247. ¿Cuántas empresas pudieron tener asistencia técnica con nosotros? 39 empresas. Lo que se logró exportar en ese tiempo fueron 10.000 envíos efectivos, es decir, 10.000 envíos, 10.000 dólares en dólares en envíos efectivos. ¿En el año 2014 qué se logró? Se logró ampliar el aspecto de ubicaciones. En este caso tuvimos Cusco, Puno, Junín, Iguánuco y Guayacucho. ¿Cuántas capacitaciones logramos? Logramos hacer 1.200 capacitaciones. 170 pymes asistidas, es decir, que se brindó asistencia técnica para desenseñables el sistema. 21 nuevas empresas en exportadoras que se realizaron, 29 envíos efectivos y ¿cuántas se logró enviar? 50.442 dólares americanos. En el 2015 ¿qué hemos logrado? Ahora hemos ampliado a Iquitos, Arequipa, Cusco, Puno, Junín, Iguánuco y Ayacucho. ¿Qué logró? Se logró en este caso hacer 1.300 nuevas capacitaciones, 400 y 200 asistencias técnicas, 47 envíos y se logró enviar también 50.775 dólares americanos. Ahora, estamos haciendo un rediseño sobre nuestros programas de asistencia técnica logística. En este caso, en este año vamos a brindar asistencias técnicas en el caso de buenas prácticas de logística internacional sobre costos de exportación, logística de asistida, logística de ferias internacionales, cotizaciones internacionales, logística en destino, regímenes a baneros de promoción. Esta metodología del programa lo estamos haciendo de la siguiente manera. Primero, el programa se llama PALPI, en el cual intenta hacer primero desarrollar una especie de mecanismo en el cual primero tenemos que convocar a todas las empresas que están en la bruta exportadora porque la bruta exportadora es nuestro pilar sobre donde trabaja ProPerú a las empresas que ya están identificadas como potenciales exportadoras a nivel internacional. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que brindar un sistema, un programa de buenas prácticas logísticas en el cual tenemos que analizar la situación de la empresa en la parte de almacenamiento, compra, distribución y en la propuesta de optimización de recursos. Cabe indicar que los problemas principales que tenemos las empresas peruanas no es exportar, el sentido es obtener un orden dentro de la empresa. Por ejemplo, yo siempre visito Gamava y en Gamava yo observo algo muy simple. ¿Existe un almacenamiento adecuado de los productos? Ustedes van a Gamava y ¿dónde está el almacén? El almacén lo van a encontrar en el último piso. Entren al ascensor y van a encontrar su almacén. ¿En el almacén cómo está ordenado? Está ordenado de acuerdo a cómo ingresaron los productos. Pero no hay un orden de cuánto de capacidad tengo o cuánto es lo que tengo almacenado en este caso. ¿Qué pasa cuando un producto es de moda pasa en desuso? En un almacén tiene dos problemas principales. Uno es el detenido de decir que la mercancía pueda sufrir de hongo o puede ser que el producto digamos ¿qué pasa? Se pueda destiñir o no. Que es el problema principal que tiene. Y otro es la obsolescencia. ¿Qué viene a ser obsoleto un producto? Ahí está el problema principal que tiene la tecnología es que el producto se vuelve obsoleto en medio de seis meses o de dos meses o tres meses de acuerdo como lo ve el mercado. Entonces si un producto es obsoleto ¿qué puede? ¿Puedes venderlo? No. Por ejemplo las mujeres basan su aspecto de moda en base a la tendencia. Si este verano establecieron la tendencia en base a vallitas o a determinados colores y si el producto ya cumplió sus tres meses de vida digamos de moda y yo dejé tela que no se pudo cortar ¿ese producto lo puedo vender? No. Ese producto tienes que liquidarlo porque ya no lo vas a vender en un determinado tiempo. Entonces ese producto quedó en almacén no lo pudiste vender. Entonces ahí tienen que tener cuidado porque ya no lo puedes utilizar en otra cosa. Otra cosa son las compras. ¿Ustedes saben comprar adecuadamente? La gente a veces me dice no, yo compro centralizadamente o yo compro en este caso descentralizado. Yo solamente te estoy preguntando si tus compras las compras adecuadamente en el sentido la cantidad que necesitas. Muchas empresas compran por el aspecto impulsivo ¿qué viene a ser impulsivo? Que a veces te dicen mira, tengo una oferta de comprar tanta cantidad. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo el caso. Yo soy una empresa que vende, que produce, digamos, Coca-Cola o produzco una bebida. ¿Qué necesito para producir en este caso de Coca-Cola? Necesito azúcar. ¿Ok? Si en el mercado internacional me ofrecen que tienen una cantidad suficiente, cantidad bastante grande de azúcar, cabo, me dice mira, te ofrezco menor precio a lo que está en el mercado por el precio del bonitario. ¿Ok? Le dice, ya, te compro todo el lote. Le compro todo el lote, pero ¿cuál es el principal problema que vas a tener? ¿Tienes el sitio para donde almacenar esa cantidad grande de mercadería? No. Entonces, ahí te va a crecer que vas a tener que buscar otro almacén para poder cubrir con esa necesidad. Entonces, ahí nos dimos cuenta que hay otro problema que son de compras. Y otra cosa es la distribución. Decir la distribución a tus clientes principales. O digamos, ¿y ahí qué pasaba? Que la gente estaba en base, que hacía una distribución en base de urgencia. ¿Qué base de urgencia? Por ejemplo, el cliente me pide en este momento quiero 100 unidades. A los 10 minutos me pide, ¿sabes qué? Ya no son 100, mándame en otro cabo 20 unidades. Y así se sigue pidiendo. ¿Es bueno distribuir así? No. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que te va a ocasionar un flete por cada envío o no. Y el costo va a ser dependiendo de la cantidad que necesitas. Entonces, ¿eso qué ocasionó? Que tengas que consolidar carga para que tu distribución sea adecuada al flete y te sea rentable el proceso de distribución a tu cliente final. Entonces, estos factores que han hecho, analizar desde un análisis logísticamente, si estamos haciendo bien las cosas internamente, para después hacer el salto internacional hacia el mercado exterior. Después, ¿qué tenía que hacer? Ah, ya. Ya determinaste tus buenas prácticas, ya estás ordenado. ¿Qué tengo que ver? Si tus costos están bien hechos. Es decir, hacia el mercado internacional. Si tus costos están mal hechos, es decir, que vas a tener una pérdida en el aspecto de distribución internacional hacia el mercado exterior. activo. Después, ¿qué dijimos? Ah, ya. Ya le determinamos costos, ahora le digamos una logística, enseñemos toda la parte operativa a las empresas y eso es lo que hicimos mediante el programa de logística asistida. En este caso, le brindamos, te ayudamos a hacer tu documentación, a saber cuántos son tus impuestos a pagar el exterior, a seleccionar adecuadamente un operador logístico, hacer un proceso de exportación, hacer un envío de muestras y al aspecto de acogimiento o un aspecto de botulado. Después de eso, lo que venía a hacer, cómo tenías que hacer la logística de una feria internacional, acotizar en el aspecto internacional y por último, conocer los regímenes habaneros internacionales. Estos regímenes habaneros lo que te van a hacer es aprovechar cómo tienes que hacer tu exportación adecuadamente. Yo escuchaba a las empresas, ¿qué regímenes? Hice una encuesta, ¿qué regímenes conoces habaneramente? Dijo, doctor, no solamente conozco dos, uno es la exportación y otro es la importación. ¿Que no conoces otro más? No, no conozco otro más. El Estado peruano tiene regímenes habaneros que logran hacer la promoción de exportaciones. Uno es el drawback, otro se llama la deposición en franquicia, otro se llama admisión temporal para la exportación en el mismo Estado y el último es admisión para perfeccionamiento activo. Todos esos regímenes, ¿qué logras hacer? Hacer más óptimo tu ingreso o salida de mercancías. Si tú conoces esos regímenes, lo que vas a lograr es una buena exportación y ahorrar costos a tu empresa. ¿Qué logró con esto? El apoyo de tu envío al exterior y ser óptimo en la parte de recursos tanto internos como externos de tu empresa. Después, ¿cuáles fueron las necesidades que teníamos que hacer? El facilitar el acercamiento de las empresas con entidades públicas y privadas. Acá nació la siguiente interrogante. Nació hacer un programa que se llama Programa de Consolididad Brasil. ¿Cuál es la finalidad del programa Consolididad Brasil? Es el intervalo de las exportaciones peruanas hacia Brasil a través de la COVID-19 Isasur. Ahora estamos haciéndolo Isasur y Isanorte, para lo cual nosotros hemos creado capturas informativas. Uno es identificar qué es el programa Consolididad Brasil, otra es los potenciales productos que puedes exportar a este mercado y también ponerte en contacto con el CEMUS de Brasil. Acá viene a ser una antena comercial en el estado de Acre. Acá lo que primero pasa que se logró hacer es poner a una persona de, digamos, de Mincetur, ¿dónde? En la zona de Acre, Bondonia y de Manaos. Esta persona lo que hace es identificar potencial compradores, es decir, a importadores que estén con la necesidad de comprar productos peruanos. ¿Esto por qué nació? Porque nació una vez en el año 2014, los brasileros tuvieron un problema. ¿El problema cuál fue? El problema principal que tuvieron los brasileros era que la zona de Acre y Bondonia que colinda con la zona de, digamos, de Puerto Malonado tuvieron un problema que se les cayó un puente. Ese puente interconectaba, digamos, la zona de Sao Paulo que está en el lado oeste con la zona, digamos, en este caso, con la zona de Acre y Bondonia. Al caerse el puente no tenían comunicación, no podían llevarles alimentos. Entonces, por aspecto de necesidad, los brasileros le dijeron a su lado peruano, Perú, ¿le puedes abastecer de alimentos a la zona de Acre, Bondonia y Manaos? Y nosotros dijimos, sí, ¿por qué? Sí, ¿qué necesitas? Necesito que mis camiones o camiones tuyos permitan el transporte de unidades de transporte para llevar alimentos. ¿Qué necesitarías? Entonces, ¿qué zona es la apropiada para llevar esos productos? Son las zonas sur. ¿La zona sur qué tenemos? Tenemos cebolla, ajo, zanahoria, tomate, aceituna, orégano, uva y cemento. Si se le cae un puente, ¿qué necesitas? Instalar un negocio. Entonces, los brasileños cuando dieron el pase, ellas no nos pedían requisitos sanitarios. ¿Por qué? Porque era un aspecto de necesidad de poder cubrir una necesidad alimentaria. Entonces, los brasileños nos permitieron el ingreso de todos esos productos. ¿Qué logramos con esto? Que existe la parte que cuando tú haces un registro de una exportación, ese registro permite, digamos, que ya tengas un antecedente para hacer, digamos, para poder exportar a ese país. Lo que nos faltaba es ese antecedente. Cuando Brasil nos abre la apertura de este negocio, ¿qué pasó? Nos abrió la apertura de los antecedentes para poder hacer la negociación ¿de qué? La negociación sanitaria para poder hacer el registro sanitario en su país. Esto ha sido el logro que tuvimos en el 2014. Entonces, Brasil ya tiene también conocimiento de las características de nuestros productos, es decir, que son de buena calidad. También nosotros en este caso de aprendizaje tuvimos un aprendizaje del tipo de transporte que tenemos que utilizar. El sistema de transporte adecuado es un sistema refrigerado. Es decir, si usted es una empresa quiso mandar cebollas pero en aspecto ambiente, digamos, como carga seca, ¿qué cree que pasó con la cebolla? La cebolla, imagínese una temperatura normal al ambiente a 35 grados, imagínese, temporada de verano, ¿cómo llegaría esa cebolla al otro lado? Malograda. Lo que pasó en este caso, el señor, ¿qué hizo? Vamos a pagar costos, le abrió ventilado, es que el aire pase, pero la cebolla pensaba que estaba llevando algo. Entonces, la mercancía llega hacia la zona de frontera que viene a ser que se llama CIS. Llega CIS y ¿qué pasó? La aduana, la aduana, la aduana la ve, tengo que pasar, pasa el mapa, mapa viene a ser como nuestro cenaza. Cenaza dijo de Brasil, espérate un ratito, vas a pasar cuarentena de cuatro días. Imagínense, cuatro días en frontera a 35 grados, ¿podría aguantar la cebolla? No, la cebolla, como no estaba hasta el ambiente del contenedor, ¿qué pasó? Que le salieron raíces y adicionalmente comenzó a podrirse por dentro. Esa cebolla automáticamente los brasileros le dijeron no pasa y no pasó. Eso que puede ser aprendizaje, que es lo que para embarcar mercadería hacia la zona de Brasil, tienes esa zona tiene que ser refrigerado. Lo que quiso el señor era experimentar en este caso, pero el experimento le salió mal porque su cenaza de ahí le hizo un aspecto de cuarentena de tres o cuatro días. Entonces, eso nos devolvó a nosotros también a aprender de que se tiene la necesidad también de crear una vez de facilitación para poder inforzar este tipo de desarrollo. Otro caso que también es importante identificar acá que pasó, estaba en una feria de Acre y Bondonia y de pronto se acerca un transportista internacional peruano, me dice Juan Carlos, ¿sabes qué? Tengo un problema, me dice, el primer despacho se me demoró 19 días para llegar hasta la zona de Acre. 19 días, pero si tú sabes, tú eres un mago haciendo este negocio. Sí, Juanca, ¿sabes qué? 19 días porque me equivoqué al emitir los documentos sanitarios. Uy, 19 días, uy ya. Entonces, Juanca, tú que ya conoces el negocio, revísame los documentos. ¡Ah! nos pusimos a revisar los documentos. Le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí he visto un agente abuanero brasileño. Yo ya te digo el visto bueno que está bien. Vamos a decirlo. Entonces, en la misma feria había un operador logístico, un agente abuanero brasileño. Le digo, doctor, un Facebook, ayúdame. El pata me revisó. Juanca, ¿sabes qué? Mándamelo, mándamelo por WhatsApp. Le mandamos los documentos por WhatsApp. ¡Ah, ya listo! Ya lo recibí. Así, en misma feria estábamos revisando los documentos. Conforme, pasa. Dijo, pero ¿sabes qué? He visto que uno está equivocado en la carta aporte. Lo revisó, le dijo, cambia la carta aporte. Cambia la carta aporte y viene a ser el documento de transporte terrestre. Entonces, lo revisó, ¿sabes qué? Te has equivocado más. Acá no debe ir el nombre brasilero, acá va el nombre peruano. Tuvimos cuenta de quién era, el señor se da cuenta, le dice, oye, revisando los documentos, ese es mi cliente acá en Brasil. Y miren, para la suerte nuestra, el agente aduanal era el agente que tenía que trabajar ese transportista peruano. La suerte es que desde ahí ya los dos se hablan, los dos se articulan. Es decir, que ahorramos tiempo en trazabilidad, ¿en qué? En documentación y que el señor ya tiene su WhatsApp, ya tiene su mail, ya tiene su teléfono celular en el cual dice, hermanito, ¿me puedes revisar los documentos en Viablo? Sí, ¿saben cuánto vamos de 19 días? ¿Ahora cuánto creen que es el transporte? Ahora nos demoramos siete días. Siete días nada más. ¿Y qué? Porque el error que se había cometido era simplemente en verificación de documentos y en el aspecto que ya este señor de Brasil ya habla de frente con el mapa y le dice, mira, hermanito, me está llegando un embarque, te voy mandando los documentos para que me lo revises. El mapa de Brasil ya le revisa los documentos de anterioridad, entonces ya cuando viene el camión ya también él asigna un camión, digamos, un oficial de SENASA que ya esté ahí del mapa para poder hacer su operación. Entonces, ¿qué estamos hablando? Tiempo de operación de despacho. Lo que se reunió en ese tiempo de 19 a 7 días de operación. Esto fue un logro principal y simplemente fue por amistad. Nada más porque lo encontré, vente para acá, vamos a ver los documentos y lo hicimos inmediatamente. ¿Qué se logró en este caso? Lo que hemos hecho en estos años, en el 2015, hemos sensibilizado y capacitado en rueda de logísticas y de negocios a nivel internacional. Hemos hecho misiones logísticas comerciales. Esto es lo que hemos realizado. Hemos realizado actividades en Madre de Dios, Arequipa, Tacna, en el programa de Vigo Blanco, esta es la que les mencionaba, en la Libertad, Piura, Iquitos y Manaos, en Amazonas, una misión comercial. En esta misión comercial en Manaos, les cuento un caso. Me acuerdo de que un alumno me dice, Juan, quiero ir a una feria, me quiero irme a la feria de Manaos porque tengo productos de exportación. ¿Y qué pasaba? Que este alumno que lo conocí hace tiempo, me contaba que tenía 10 contenerados parados acá en el Callao, que era atún, el atún que a nosotros nos gusta y no lo podía sacar porque el empresario brasilero le había encerrado su permiso de importador hacia ese país y necesitaba otra persona que le pueda ingresar su producto porque tenía los contenedores. Con todas las reglas se había, se podía ver. Entonces me dice, ¿por qué no te vas a esta feria de Manaos? Se va a la feria de Manaos y encuentra que sus clientes están ahí porque él decía que el 40% de la canasta alimentaria de los brasileños es pescado. Aunque ustedes no crean, los brasileños consumen más pescado que nosotros. Entonces ellos consumían y decían que el producto les gustaba el producto peruano. Ellos saben de qué consumen ellos, consumen una sardina de la India y de la China que es menor calidad que la peruana. Entonces cuando vieron la calidad dijeron, no, con tu producto nos quedamos. Lo que hizo este amigo vendió, ha vendido cinco contenedores en la primera que estuvo vendió cinco contenedores. Ahora está por vender los otros cinco pero a otra cadena que le ha pedido. Pero ya el producto ya sale. Digamos, lo que ya había pasado el vía cruce de no vender a nadie lo consiguió ahí. Él me enseñó algunas cosas. Por ejemplo, se va a un supermercado y le decían que no había harina de maca. Y va a esta feria, va al supermercado y encuentra harina de maca. Encuentra yacón. Encuentra ¿cómo se llama? Uña de gato. Y la presentación que tenía era como el Nescafé. Ustedes han consumido un Escafé o Quisma, esa lata, así la presentación del consumo de la maca y la quino. Dijeron, ¿qué? ¿cómo? Sí, y de verdad, era el consumo y los peruanos no somos los que lo vendemos. Lo que hace viene un traidor y el traidor y el traidor y el traidor lo envasa y lo embala para llevarlo a Manaos. Imagínense, y recién nos enteramos que estaba ingresando este producto a esa zona. Le damos las cosas del destino. En el caso de Consolidia Brasil, ¿qué logros se han tenido? Los logros que se han obtenido en el Consolidia Brasil son los siguientes. Del 2011 al 2014, como ustedes ven, en el 2011 empezamos con 500 mil dólares. Ahora, en el 2015 hemos subido a 5 millones de dólares. Irán, ¿qué productos son los que salen a esta zona? En la zona, como les decía, ahorita empezamos con cebolla, que es el exporta de Arequipa, aceituna y orégano. Y un producto principal que está saliendo es cemento. Irán cemento, sí. El cemento de Yura que se produce en Arequipa, en una zona llamada Yura. ¿Qué pasó? Los peruanos, cuando se cayó este puente, ¿qué pasó? Los peruanos, los de Yura vieron negocio, entonces dijeron, ah, ya, ¿por qué no nos instalamos, no nos trajamos de Yura de acá de Arequipa, si no pongámoslos al lado del puerto Manonado? Los señores de cemento de Yura instalaron su punto de almacenamiento en, ¿cómo se llama? En Puerto Manonado. ¿Qué hacen los brasileros? Los brasileros solamente cruzan la frontera y compran el cemento. Eso fue punto de visión de negocio. Con lo cual, se ha comenzado a subir a 5 millones de dólares. Otro producto que también ya va a salir es, en este caso, ¿conocen a Cedos Arequipa? Si ya tengo cemento, ¿qué me falta? El fiego. ¿Para construir la casa o no? Entonces, los brasileros también están ya en estos meses ya está saliendo la aprobación para exportar acero. Entonces, como ya tengo el fiebre de construcción y ya tengo el cemento, ya puedo exportar los dos productos como combo. En el Consolida Brasil, ¿qué se logró en este caso? En la misión que tuvimos, la que les cuento, se pudo enviar a 27 empresas agroexportadoras de industria de alimentos. ¿De qué zonas? De la zona de Tangna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Madre de Dios. 13 proveedoras de servicios logísticos multinacionales con operaciones en Lima y Arequipa en los puertos del Callao Matrani. 10 empresas logísticas de Brasil, digamos, los brasileros vinieron acá a este negocio para ver si teníamos ofertas portables. 16 compradores, 98 citas del sector comercio y 54 citas en el sector logístico. Lo que se ha logrado es 5.8 millones de ventas a través de Interesánica Sur. Y esto es un poco lo que es, lo que estamos haciendo en la parte operacional. Adicionalmente, les quería mostrar, nosotros tenemos, estamos promoviendo también lo que viene a ser el OEA. El OEA es un operador económico, ¿qué pasó? Ok, nosotros tenemos lo que es un operador, lo que el Perú y en este caso tenemos lo que es el operador económico autorizado. Es un programa que está diseñado por la SUNAT. La finalidad es que, primero existió lo que es el BAS. El BAS es una certificación que da una empresa privada para diciendo que eres un buen exportador, eres un buen operador logístico, eres un buen importador. ¿Qué te permite en este caso que tú llegues al otro país y tengas menores reducciones de controles a nivel internacional? Entonces, como dijeron, si las empresas privadas están teniendo esa certificación, ¿por qué, digamos, las empresas, digamos, ¿por qué la aduana no puede emitir una certificación? Entonces, la Organización Mundial de la Aduana dijo, tenemos que tener una certificación internacional. Entonces, el OEA, que es en este caso una certificación emitida por el Estado peruano, con, con, como se llama, con registro, digamos, en el Estado internacional. Es por ejemplo, si yo tengo OEA acá en el Perú, por ejemplo, les pongo el caso, si yo soy OEA y tengo una colaza para presentar mis documentos, tú vas a ser el primerito haciendo cola, es decir, la aduana te atiende a ti primero. Segundo, ¿qué dice la aduana? Si, por ejemplo, tienes un problema en el despacho, tanto de exportación e importación, la aduana se compromete, digamos, que te pone un sectorista, es decir, como ustedes tienen sectorista en el banco, el Estado peruano te pone un sectorista para hacer tu despacho. El sectorista, ¿qué tiene la función? Que cualquier reclamo que tengas en la aduana, el sectorista tiene la función de ver cuál es el problema y por qué te están haciendo problemas las mismas aduanas. Y si tiene esto, te da la facilidad para, digamos, adecuarlo a tu, digamos, al caso. Este angelito lo puedes llamar en cualquier momento del día. Eso es lo que me están diciendo. Adicionalmente, la aduana, si estás en OEA, lo que te va a permitir en este caso, digamos, brindarte capacitaciones gratuitas para que tú conozcas cómo es el sistema. El sistema de OEA es gratuito, no tienes que pagar ni un sol. Lo que te va a costar a ti es adecuar tu empresa para que este sistema funcione. Entonces, este OEA es muy bueno. Los estados, los americanos han venido acá para brindar charlas sobre los beneficios que tiene. ¿Qué se logra en este caso? Por ejemplo, si yo voy en OEA, yo mando mi exportación a Estados Unidos, si tengo una especie de ratificación de convenio, lo que va a hacer en Estados Unidos es tu mercancía pasar libremente. Porque ya hay la confianza de que ya lo certificaste en Perú. Ya lo verificaron, ya vieron que tu mercancía está en buen estado, está cumpliendo las normas internacionales y no está libre de contrabando o de drogas. Entonces, esto permite ese sistema de OEA que te da esa información al respecto. Entonces, el OEA tiene bastante información estas guías que son lo que hemos realizado con Estados Unidos. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar OEA con aspectos de la SUNAT, como les decía acá, los requisitos que te brinda, en este caso, un sistema de registro de contable, lo que te va a pedir es un registro contable, es decir, que esté saneado sin ningún problema, trayectoria de satisfacción de cumplimiento, solvencia financiera y un nivel de seguridad, es decir, los beneficios para que ustedes ahí lo vean por la misma SUNAT, un punto de contacto, lo que decía, un punto de contacto con la SUNAT, un mejor nivel, menor nivel de inspección, es decir, si tu despacho va a ser por OEA, va a ser, digamos, como un canal verde, es decir, fácil de salida. Reducción de tiempo de atención de determinados trámites de exportación, es decir, tú vas a ser el primer hito en la cola. Atención preferente, como dice, tienes tarjeta BIT. Atención ágil en acciones de control extraordinario, es decir, si la SUNAT te dice, esta mercancía va a pasar a OEA, que viene a ser brigada de operaciones especiales, es decir, que te voy a pasar un canino para que vices tu mercancía, la buena lo va a ser lo más ágil posible para que vayas ingresando en el primer vuelo. Embarque directo desde el local de exportador, atención preferente durante las contingencias eventualidades en los puertos, es decir, a veces pasa que los puertos tienen huelgas, entonces, ¿qué va a pasar? Te van a cerrar el puerto, entonces, ahí te van a hacer una especie de establecer un plan de contingencia para que tú pases adecuadamente. Las experiencias aprendidas que ha aprendido OEA es que tengas una cooperación a nivel internacional, la participación en talleres internacionales de lo que te ofrezca la UANAS, estrategias regionales y estrategias regionales en canarias américas y compartir las experiencias con peruanas con otros países. En el sector privado, lo que te logras en este caso es un sector privado en creación de equipos de trabajo, participación en la normativa, es decir, tú vas a exponer tu punto de vista en el caso de algún inconveniente que tengas, sensibilización, es decir, que automáticamente te establezcas tus puntos críticos en tu operación y una generación de confianza a este sistema. Entonces, esto es lo que se viene en el sistema, digamos, logístico. Nosotros, lo que queremos en este caso con el CISET y que lo hemos promocionado en PROMPERÚ, es que tengas todas las maneras habidas y por haber, digamos, de poder conocer y difundir la información sobre la parte logística. Espero que con toda esta charla hayan podido determinar todas las herramientas que ofrece PROMPERÚ en la parte de facilitación, pero en la parte de logística y aduanera. Que conozcan, digamos, qué hemos estado desarrollando en estos años, yo tengo tres años acá en PROMPERÚ y lo que hemos identificado en este caso es necesidad de información mediante perfiles logísticos de cómo llegar hasta el mercado internacional. Después, el consolidable Brasil es articular con tu empresa en el programa de logística asistida es que yo te enseño a cómo exportar a nivel internacional. En buenas prácticas logísticas lo que te enseño es a ordenarte en tu empresa, tanto en la parte de compras, almacenes y distribución. Y también lo que te he logrado es hacer las brutas marítimas, que de una manera fácil y ágil puedas, digamos, determinar tus costos internacionales, cuál es, digamos, el aspecto de envíos, envíos semanales de tu mercadería y también el aspecto de tiempo de tránsito y qué operadores logísticos son los que brindan este servicio. Entonces, espero que con esta información puedas investigar y si tienes alguna consulta hacerla llegar a PROMPERÚ para que te podamos ayudar en lo más rápido posible. Eso es todo lo que puedes poner sobre el tema de logística internacional en la parte de herramientas. PROMPERÚ estamos en estas metas y espero que hemos hecho un trabajo conjunto para poder lograr las metas que han establecido en este gobierno. Sin más que decirle, me despido de ustedes. Como les decía, mi nombre es Juan Carlos Loganosa y esté atento para atendernos. Gracias.